Como un reloj suizo, así marca una radiación electromagnética un objeto sideral que fue recientemente hallado por un joven científico. Expertos creen que pueda tener un origen extraterrestre. Según detallan medios especializados, el joven científico trabajaba en su trabajo de grado y dio con este objeto, que libera una cantidad enorme de radiación electromagnética, tres veces durante cada hora. Genera un pulso cada 18 minutos, como si tuviera un reloj, reveló la astrofísica Natasha Hurley, que orientó al alumno al usar un potente telescopio de Australia, donde se lleva a cabo la investigación. Tras constatar, determinaron que la frecuencia cumple 18,18 y es algo que jamás se había detectado en un objeto en el universo. ¿Qué otras características tiene el supuesto objeto extraterrestre? Los expertos revelan que está ubicado a 4.000 años luz de la Tierra, mucho brillo y tiene un campo magnético extremadamente fuerte. De hecho, aún no han logrado comprender cómo emite tanta energía en 18 minutos. Si haces toda la matemática, vas a encontrar que no debería tener suficiente energía para producir estas ondas radiomagnéticas cada 20 minutos, indicó la astrofísica, a lo que los investigadores determinaron que la señal radiomagnética pudiera ser enviada por otra forma de vida. Preocupa el hecho de que pudieran ser extraterrestres, aseguró la profesional. Ahora toca determinar en la investigación si el origen pudiera tener otro porqué, ya que quizás no sea una señal artificial, sino un proceso natural del mismo objeto. El próximo proceso es que puedan detectar otro objeto similar con características que puedan servir de comparación. Otra teoría más ecuánime y sin extraterrestre señala que pudiera tratarse de una estrella colapsada que se ha fraccionado en trozos, manteniendo un fuerte campo magnético que pudiera dar origen a esa fuente electromagnética pulsante. Los objetos espaciales que tienden a tener este comportamiento fueron identificados como transitorios y cuando se estudia usualmente son con supernovas, que pueden aparecer en unos días con una energía similar y luego desaparecer sin rastros de energía.